El Maestro Imperfecto El Maestro Imperfecto Vamos a empezar con una que tiene una connotación La mayor parte de Jarvortia tienen unas manchitas Y aquí se ven bien acentuadas las manchitas Pero son casi como puntos Se llama Jarvortia Margarifera Tiene un nombre de algo parecido a la Margarita Ya, aquí tenemos otra Jarvortia Esta es la famosa Jarvortia faciata Este es bien común, muchos lo deben conocer Y bien resistente hasta vive dentro de una habitación Y da hijos Mire, ve esta hijito ya siendo pequeño Aquí tenemos otro tipo de Jarvortia Que también se llama Jarvortia subfasiata O sea, es como decir que le sigue a esta Y sus manchas son muy distintas a la anterior Pueden ustedes observar Las manchas son bien distintas Son más finitas Se llama subfasiata Aquí hay una Jarvortia que se parece a la anterior Esta Jarvortia se parece a la anterior Pero tiene una diferencia ¿Cuál es la diferencia? Es que en las puntitas De ahí su nombre, ¿no? Le dicen Yo la conocí con el nombre de Jarvortia perlada Por lo que tiene bien acentuado el color blanco Que parece el color perla Pero he encontrado que se llama Jarvortia pilífera ¿Por qué pilífera? Porque ustedes pueden observar las puntitas Mira que se secan Las puntitas, ¿no? Como unos pelitos que se secan Por eso es dos razones Le dicen perlada y le dicen Jarvortia pilífera Ese es el nombre botánico Esta, no No encontrar propiamente su clasificación Pero posiblemente sea, pues, este Emparentado con la Rimbardi Pero es bonita también y es atractiva Aquí tenemos ya dos especies Que son muy, muy bonitas Que rompen Esta fue Yo conocí esta planta hace, pues, más de 20 años Pero esta recién ha aparecido Esta de acá Los dos son Jarvortia rimbardi Una de ellas tiene un nombre bien curioso Chaluini Este es Jarvortia rimbardi Chaluini ¿Ya? Y este de acá es Jarvortia rimbardi Yo les voy a escribir el nombre No se preocupen Todos nos mareamos con los nombres botánicos, ¿no? Aquí ya vienen otros, tres tipos He traído tres modelos nomás De, también Jarvortia, pero que le dicen Rosa de mar, rosa de cristal Porque es transparente ¿Y cuál es el sortilegio? El sortilegio dice que es la planta de la sinceridad Y su mensaje es que tu espíritu sea transparente Como el agua Eso leí en un libro hace muchos años Y desde acá su mensaje es relacionado con el progreso Y su mensaje me dijeron que era Arriba siempre arriba Porque crece para arribita Ya, muy bien Dentro de estas plantas del helecho cristal Diríamos, perdón De las Jarvortias Llamadas Rosas de cristal Porque tienen las hojas media transparentes ¿Ya? Y tienen bastante hijuelos Mira, tienen las hojas media transparentes Y acá hay una raza media curiosa Bueno, la La de acá no conozco su nombre Es media rara porque es nueva Parece que le habían cortado las uñas La que más o menos tengo el nombre Es este de la De la Jarvortia cuspidata Que es esta de acá La más común Jarvortia cuspidata se llama ¿No? Ese es su nombre botánico Y este último Se llama Jarvortia También le dicen Pilífera Porque tiene la característica también De las puntitas Tener unos pelitos Y es transparente Y es bonita Pueden observarla Hemos señalado Diez plantas solamente De los cientos que existen De esta especie Esta especie es bien numerosa Ya existen muchos Perdón Este grupo de Jarvortia Existen muchas variedades Y yo solamente para Hacerlos conocer Y hacerlos ver Y yo me quedo muy impresionado De sobremanera Con esta Jarvortia Rimwardi Y la variedad Se llama Chalwini Es nueva Pero a mí me ha gustado Más de todas estas Porque ha aparecido Recién en este milenio Al menos acá en el Perú En México Ya de repente Mucho tiempo más Hablando de México Le voy a comentar Que a estas plantas De acá Le dicen Sábila mexicana De repente Debe ser de allá Saludos para todos Los mexicanos Porque Siéntese orgulloso Dice que ustedes son La cuna De todos los cactus Bueno puede ser ¿No? Puede ser Bueno No lo dudo Muy bien amigos Muy agradecido Por sus visitas Y continuaremos nosotros Difundir la horticultura Y ustedes por favor Enseñen a los niños A los adultos Compartan mis videos Ustedes tienen la tecnología Conocen En las redes sociales Pueden manejarlo Y ayudarme Si es que Les gustan mis videos Por favor Difúndanlo Difúndanlo Va a ser Una buena forma De agradecerme Y yo me voy a sentir Muy contento Cuando al fin de año Seamos por lo menos Cien mil Los que amamos las plantas Porque ya somos Más de veintitantos mil Y yo creo que Cien mil Sería una buena Una buena noticia Para demostrar Al mundo entero Que la naturaleza Es pródiga Y que nosotros A veces No sabemos aprovecharlo Y al contrario Más bien maltratamos A la madre naturaleza Más respeto por favor Y hasta prontito Muchas gracias Siempre con buena salud Con entusiasmo Como siempre Pero no Sano Con salud Y contagiándolos A ustedes Y contaminando La red Con mi entusiasmo Hasta pronto amigos Gracias 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 Gracias